El viaje nocturno de Cazalpapalgo Es la obra que el maravilloso compositor mexicano Horacio Uribe Escribió para Canto de la Monarca ¿Qué es Cazalpapalgo? Es una criatura mitad mariposa, mitad pájaro Y es en esta criatura que metamorfosean Los guerreros que perecen en el campo de la batalla Y las mujeres que mueren en el parto Sonido de Cazalpapalgo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Aplausos